Bienvenidos a este post para el canal en el que hoy vamos a ver cómo utilizar Yield en programación. Yield es una palabra que todos sabemos que existe, pero que casi nunca la utilizamos. Es una palabra clave que fue introducida en Cesar 2.0 y en este post veremos cómo utilizarla. Y por supuesto lo veremos en un pequeño ejemplo. Antes de empezar, no olvides darle un buen like al vídeo, compartirlo y suscribirte si no lo estás. Por supuesto, los comentarios son siempre de agradecer. Si eres nuevo en el canal, subo vídeo cada semana o eso lo intento, depende del trabajo y del bebé. Pero bueno, siempre relacionado con programación y el mundo IT en general. ¿Para qué sirve Yield en programación? En programación utilizamos Yield para evitar tener que crear colecciones de datos temporales. Eso sí, cuando utilizamos Yield Return debemos devolver un enumerable de T, ya que necesitamos utilizar la interfaz enumerable. Podríamos denominar las colecciones de datos temporales a aquellas listas que simplemente creamos para reutilizarlas justo después en un bucle for each o similar. Yo creo que lo más sencillo es que lo veamos con un ejemplo. He indicado hace un momento que es raro o poco común ver código que contiene métodos con Yield. Y esto es porque su ejecución parece un poco mágica, pero no lo es. Lo que el operador Yield realiza es pausar la ejecución de la iteración y devolver el valor del método que realiza la llamada para que este continúe con su ejecución. Y cuando termine volverá al siguiente punto del iterador en el que tenga el método. Si cogemos el puntero vemos que tenemos una lista de coches. Tenemos nuestra lista de coches y lo que estamos haciendo es filtramos los que sean de la marca open. Por lo tanto, entramos en el for each, lo primero que hacemos es entramos en el for each y entramos en el método filtrar coches que han nombres yield. Y nos viene aquí y como vemos tenemos un for each en todos los coches, porque mandamos todos los coches por parámetro. Y comparamos si la marca es un open y hacemos Yield return coche modelo. Este Yield return coche modelo nos obliga a tener un innumerable string y simplemente pintaremos el modelo del coche. Pero en otras circunstancias, por ejemplo, si hiciéramos bar lista coches igual filtrar coches que es nombres y pasamos los coches, nos devolvería la lista con todos los coches. En este caso no, en este caso va ejecutando uno por uno y lo comprueba y para la ejecución y luego viene al siguiente si hace falta. Lo cual, pues bueno, siempre nos ayuda a mejorar un poco el rendimiento y bueno, ya sabéis que los que me sigáis un poco ya soy un poco así tiquismiquis con el rendimiento. Así que eso es. Para probar esto, o sea, viene aquí, se ve aquí, imprime y vuelve a empezar. Lo voy a enseñar en el código. Bueno, estamos en el código y simplemente pues tengo aquí un método pequeñito, ¿vale? Que simplemente llama al método para que podamos ver el ejemplo. Ah, por cierto, se me ha olvidado comentar cuando estaba explicando que hacía el código. Es que si utilizamos .select en un comando link es como si hiciéramos Yield return, ¿vale? O sea, aquí hacemos select coches where a.marca es igual a Opel, marca coche, coche. Nuestra marca coche, punto Opel y hacemos un select. Esto es exactamente lo mismo que hacer un Yield, ¿vale? O sea, esto es exactamente igual que esto de aquí. ¿Vale? Pero simplemente quería hacer la versión grande porque así pues se entiende mejor. ¿Vale? Y vamos a ejecutar el ejemplo y para que veáis cómo funciona esto, pues pongo breakpoints. Y vamos allá y debugeamos esto. Vale, lo primero es que nos coge toda la lista, obviamente, y posteriormente vamos al forEach y nos hace un filtrar que es coches, nombre Yield y veremos cómo nos entra en el método y nos pasa por el primer coche y no es un Opel y nos pasa por el segundo y tampoco cuál es el... Vale, el tercero sí que es. Y nos hace un Yield return y imprimimos. Posteriormente volvemos, ¿vale? Volvemos al bucle e imprimimos el siguiente coche y el modelo pues es nuestra, ¿vale? Es el último. Y vale, pues ya está. Esto es todo el código que quería mostrar. Para terminar, una pequeña conclusión a este corto vídeo y es que cuando utilizamos Yield return lo que hacemos es parar la ejecutución del bucle que contiene el Yield para continuar con el método que lo ha llamado. Por este motivo, Yield return nos puede dar mejoras en el rendimiento y del uso de la RAM, lo cual siempre es importante. Podemos utilizar Yield break para romper el bucle y así, por ejemplo, también lo podemos utilizar dentro de un bloque try-catch, pero no en el finally, ¿vale? O sea, podemos poner el bucle, el romper el bucle en el catch, pero no en el finally, ¿vale? Y una vez nos acostumbramos a utilizarlo, podemos ver que es muy útil y muy potente, pero desafortunadamente pues no es muy común. Esto ha sido todo en el vídeo. Si os ha gustado, por supuesto, darle un buen like, compartirlo y suscribiros si no lo estáis. Y suscríbete, pues eso, para nuevos vídeos cada semana, que es lo que intento si el bebé me deja. Así que bueno, esto ha sido todo. Un saludo y adiós.